Sí, acabamos de hacer la presentación oficial del partido de la lista y compartir con la comunidad y con los medios nuestras propuestas de gobierno. ¿Podríamos denunciarla o enfocarla? ¿Por qué sentido? ¿Por qué lado? Básicamente es, atraviesa todo, digamos, en forma transversal, una nueva forma de participar políticamente, de hacer gobierno, de hacer gestiones de políticas públicas, donde priorizamos la participación de la ciudadana, de los ciudadanos, el cuidado del medio ambiente, la honestidad, la transparencia y revalorizar el valor del trabajo. Oscar, sobre el tema de participación, no hay mucho que inventar, está todo en la carta orgánica. ¿Por qué crees que hay cosas que ustedes dicen que no se están implementando? Bueno, creo que como también nos marca la Constitución Nacional, tenemos derecho a la vivienda, derecho al libre tránsito, todo, y después en el ejercicio de los gobiernos no siempre se valora todos los puntos de una Constitución o de una carta orgánica y se prioriza uno sobre otro. Creemos que acá, en un momento, tal vez en los últimos seis años atrás, se empezó a darle vida a la carta y tal vez, no sé si por incomodidad del gobierno, por desgano de la gente, por decepción, se ha llegado al punto ahora que casi ni los centros vecinales, que fue una de las cosas de las cuales yo fui presidente, están como medio muertos. No, nunca se llama una consulta popular, casi nadie ha pedido la banca ciudadana. Si ustedes miran la red del Consejo Deliberante, que se transmite las sesiones, suele haber una visita o dos, creo que no se ha logrado que la ciudadanía, más allá de que esto es una cosa a nivel nacional, mundial también, pero no ha logrado esta última gestión, hacer que la ciudadanía se sienta dueña también de la municipalidad. ¿Por qué están ubicados dentro de este espacio político? Bueno, nosotros empezamos con un grupo de gente a tratar de hacer más que nada capacitar jóvenes, irlos acercando a la vida política. Cuando decidimos participar en este acto electivo, empezamos a ver qué partidos podían ofrecernos o garantizarnos, mejor dicho, nuestra independencia, porque queríamos hacer un partido vecinal y pensábamos que los grandes partidos, que de hecho ha ocurrido así, interfieren en la libre elección de las comunidades para marcar sus candidatos. Y no queríamos que nos pasara eso. Y vimos que el partido de este PSOL, que es un partido que nació así, repitando las bases, tiene su forma de hacer política así desde las bases, entonces no interfiere en cada comunidad, en la vida política o con decisiones propias. ¿Fueron parte del Frente de Todos? Digo, porque había un legislado nacional que es de ese partido. Sí, este partido ha estado, digamos, en distintos frentes. En las últimas elecciones estuvo participando del Frente de Todos, a nivel nacional. Oscar, ¿qué podés decir de la lista? ¿Quiénes te acompañan? Bueno, ¿qué grupo armaste para presentar? Porque, bueno, es lo que ha ocurrido hoy en la Junta Electoral. Bueno, primero que nada decir que estoy orgulloso de mi lista. Sé que hay un montón de gente muy capaz, muy valorada de la comunidad que me hubiera gustado que me pudieran acompañar. Pero digo, más allá de eso, estoy orgulloso de una lista hecha desde la participación, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando esta gente me vino a hablar para que fuera su candidato, yo noté que su única voluntad era participar en la vida política del pueblo. Digo, más allá de que se lograran o no puestos políticos o cosas así. Entonces, hemos tratado de tener jóvenes, adultos, adultos mayores, de distintos barrios, de distintas profesiones. Tenemos simples amas de casa. Hemos tratado de armarla así, bien heterogénea.